Dime ya que es lo que traes, porque andas tan así Tan regrega conmigo que no me quieres ni amar Baby tu sabes muy bien que no más te quiero a ti No tengo ojos para nadie más que no seas tú Ya no te pongas celosa mi vida, mejor vamos a los tacos yo invito Ya no te pongas celosa mi cielo, si tú quieres a las ciegas te llevo Pero no te enojes más que me vas a lastimar en mi pobre corazoncito Ya no te hagas de rogar, vente vamos a bailar y a pasarla bien bonito No hagas caso mi amor a los que hablan mal de mi, esos nada más son chismes, no nos quieren ver feliz Ya no te pongas celosa mi vida, mejor vamos a los tacos yo invito Ya no te pongas celosa mi cielo, si tú quieres a las ciegas te llevo Pero no te enojes más que me vas a lastimar en mi pobre corazoncito Ya no te hagas de rogar, vente vamos a bailar y a pasarla bien bonito Ya no te pongas celosa mi vida, mejor vamos a los tacos yo invito Ya no te pongas celosa mi cielo, si tú quieres a las ciegas te llevo Pero no te enojes más que me vas a lastimar en mi pobre corazoncito Ya no te hagas de rogar, vente vamos a bailar y a pasarla bien bonito Y vamos a pasarla justo mi rueda Y vamos a pasarla justo mi rueda